muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y en el anterior capítulo ya hemos empezado el capítulo 6 del juego que es el capítulo alternativo y no tenemos a el áximo pero me confundí de partida así que lo que hice fue reiniciar y si me equivoqué parte de partida porque es la que estaba jugando era la que cuando antes de enfrentarnos antes de enfrentarme a usar el carnicero o sea todavía así seguía en el capítulo 5 y ahora sí y llegamos a esta capilla de ahí cual tiene un montón de veneno por todos lados y el mismo por ahí y sin más que decir vamos a confirmar y si voy a poner voy a colocar un equipo de los que no usan magia para así ahorrar puntos de magia para ahorrar magia hasta que lleguemos al lugar indicado y conseguimos una mini medalla la cual van 44 y si por fuera de cámara es explorado todo 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 el camino desde la cima hasta él la capilla de la cumbre y si fue un largo camino y no me había enterado que había una posada de haberlo sabido pues no habría ahorrado algunos problemas pero bueno no pasa nada y ahí tenemos a un bueno eran cuatro tips pero cayó uno y si voy a tratar de gastar menos magia posible hasta llegar a la sala donde estar el jefe o mejor dicho los jefes y por cierto he colocado a torneco ya que en la batalla contra claro el camisero no torneco no fue el único que no parte que no hizo nada en esta batalla el único que no participó a pesar de estar en el carro mato cada uno de nuestros de los elegidos tenía un rol principal alena y ragnar atacaban por la parte física me debe una variedad de roles atacante físico atacante mágico y gil es más allá y tanto maria como podría podrían ser tanto atacante mágicos como support y mina y kirin mina puede ser tan tan si es más recomendable de tener lag de support y de healer que de atacante lo mismo va para kirill ya que ambos no tienen una fuerza física una poderosa fuerza física precisamente y encontramos el mayor angelical el cual voy a bueno voy a podría sí porque no equiparla y listo equipamos el malión angelical y listo ahora sí vamos a volvernos y si voy a pillar todos los tres son los que hay bueno debería usar más bien en los datos de salir de torneco sí en cada zona y ahí tenemos años y perdón y jubilar y no me curé en fin vamos a atacar entre todos famoso y listo vaya torneco puede de tener efectos aleatorios listo vaya torneco puede de tener efectos aleatorios tóxen vayan un hombre de los enemigos torneco ataca y ganamos torneco es un personaje con muchas habilidades hay tres tesoros no hay nada espero que rosa se encuentre bien amon dio la orden a sus espirros de que le dijesen a los manos donde estaba limas se suponía que no debía contarlo vosotros no habéis oído ninguna viscosa vale ese limo bueno está durmiendo el tigre con esto durmiendo para esas alturas para no sirve de nada aquí hay bueno una lanza demoníaca vamos a ver vamos para salir definitivamente voy a llevarlo a la bolsa aunque debería más bien a usar lanza demoníaca vamos a valorarla esta lanza es magnética una obra de artesanía delicada y un brillo capaz de iluminar hasta un día nublado y además si está impregnada de veneno si golpeas a tu enemigo con ella en el lugar adecuado y bastiará con un solo golpe para dejarlo hecho papilla esto puede ser equipado por ragnar no parece que yo pueda equiparlo sacaría más o menos 18.750 monedas de oro si la vendieses en una tienda y si voy a darle la lanza demoníaca vamos a ver no no aportan mucho que digamos a ragnar mcrayan el árbol de indorasil que hay ahí cerca solo florece una vez cada vez una vez cada mil años sus flores son como el elixir de la vida si se lleva una de esas flores a una tumba seguro que sucede un milagro me ya ya veo y si una información bastante valiosa debo decir y vamos antes de pillar copre nos topamos con un vígaro asesino y un rey sapo y si voy a seguir atacando físicamente y derrotado ya debería curar porque ya algunos los tengo malitos de vida y bueno aún no acabamos y el lebre acaba con él y pillamos el cofre que contiene una mini medalla con esa van 45 y voy a usar curación total aunque me cueste bueno sí me va a costar maná pero es lo necesario para mantener con vida una manta sabientes aunque debería los llevamos uno la danza extraña torneco pueden llegar a hacer acciones aleatorias aún si no hemos dado la orden osanos sabios dos osanos sabios y un rey sapo y si la anterior vez he estado grabando pero no me gustó era no me quedó gustando lo que grabé así que decidí regrabarlo de nuevo bueno pero no sin antes no sin antes levelear ya que los jefes pueden ser muy muy duros uno menos golpe crítico ojo eso es malo voy a tener que usar la omnipulación bueno igual el resto ataca es todo un peligro aliento helado eso es malo eso es peligroso voy a tener que usarla hacer mi resurrección puede que tenga es cuestión de suerte que funcione si bueno es como dije pues cuestión de suerte y derrotado y si voy a usar el almuerzo para curar las heridas concha imán para si desees se me da algún objeto derrotado derrotado y pasamos ganamos bien vamos a ver que hay en ese cofre un brazalete de autosacrificio perfecto si y como decían antes de que se hubieran los enemigos ya hemos pillado todos los cofres de esta zona así que nos vamos y si estamos bajando aquí el cofre y con quien bueno en realidad es un cofre mimético un cofre trampa debería aprovechar la oportunidad para usar la omnipotación aunque esto mejor se podría curar con el escudo eso es muy fuerte esos cofres son muy peligrosos por este conjuro y ganamos así ahí arriba de verdadero cofre y ganamos que hay dentro de este cofre un anillo un anillo de recuperación perfecto ah recupera salud bueno bueno pues si por reequipárselo aumentala aumentala y por aquí y por aquí hay un montón de cofres que vamos a ver una caja de pandora estos son mucho más peligrosos que los cofres mimétricos ya verán ya verán además de invocar muerte pueden tienen doble turno no 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 va a tocar si usar la... bueno, más que la manipulación, la manipulación pues si no tuviera suficiente, absorbe el manán vamos a ver con este crítico, ah, con este crítico derrotó a la Bucada de Pandora y con eso ganamos, y vamos con este otro cosplay, que contiene una gema de protección incrementa la defensa al cortador vamos a dárselo a... bueno, mejor lo guardamos 0 de los deseos eso puede llegar al principal video eso de eliminar el inviatorio pero, lo eliminamos y aquí, como que queda solo un cosplay, que lo vamos a pillar y, otra lanza demoníaca y, bueno, antes de llegar, nos encontramos con un par de enemigos y, llegamos a nuestro destino y, vaya, llegamos a un lugar donde hay gallinas, huevos y un par de estrictos grupos discutiendo pero, antes de enfrentarme a ellos voy a acomodar el equipo y, bueno, Mina no Mina no pinta ahí, así que ahora sí llegó el momento vamos a ver si tenemos algo que use el... y, Maná Anillo de oración a recuperar Maná porque se viene una batalla contra jefes y, listo y, con eso ya andamos recuperados de Maná y... también vamos a adaptarnos y, listo listos o no allá vamos los huevos son duros, frescos, deliciosos ¿lo admites? por supuesto que no las gallinas son fantásticas, te digo las gallinas son las más honorables de los dos ¿qué? ¿cómo? Cabezas huevos ¿cómo os atrevéis a interrumpirnos? casi habíamos llegado a una conclusión por eso es quien quienes interrumpen este debate tan intelectual deben de ser sin duda unos cabezas huevos ignorantes ya basta pagarán pagarán por esto bueno y si ya me he enfrentado con ellos antes y si creo que pedían como ya que pedían al principio la primera vez dicen dicen que nos tiene una opinión de quienes quienes tienen que es mejor la gallina o el huevo y si respondemos a ambas ambos se enojarán y empezarán a atacarnos y si están discutiendo por algo como que que es mejor la gallina o el huevo bueno ambos son importantes pero cual discuten bueno es posiblemente puedes discutir por cualquier cosa y todo eso y vamos a ya tengo el equipo vamos a sacar a todos a la vez super lanza una roca y esos esos dos son pueden que tenga unas discusiones tontas pero son igualmente fuertes son complicados deben ser me enfrenté a ellos mientras leveleaba y perdí ojo vayan apenas empezamos y ya nos han derrotado voy a usar hojas de hidratil para regresar a adquirir a la vida ah tiene la mente confusa perfecto vamos a la omnipuración y voy a intentar usar la resurrección plena y esos dos pueden ser un poco fastidiosos bueno creo que llegó el momento de colocar menos podría colocar a mina para que haga el auto sacrificio y así reviva los dos bueno si esos dos me lo impiden vaya como dije que son jefes bastante complicados y parece que ah una pena que esté confuso o si no no sería de ayuda en fin si y si ahora toca bueno primero voy a usar la super descarga y los dos que ataquen y bueno Kirill trata de usar multi fortalecimiento y si se hace daño con la confusión y si menos mal super descarga y multi fortalecimiento y voy a cambiar voy a colocar verde arena Kirill y mina para que Kirill resucita uno y mina después amo creo que me va a tocar que usar la manipulación dentro de una taca Kirill usa el mut la resurrección plena las plumas de un sumen pueden ser un partido y menos mal que use la manipulación y voy a colocar a Kirill digo abodear como a maria para que mina haga la el autosacrificio bueno estos dos si que piden ah menos mal y bueno y mina cae y voy a cambiar a uno de ellos por Kirill para que aunque debería más bien colocar a maya ya que tiene más poder mágico que que Borja es así que voy a usar super explosión mientras Kirill resurrección plena bueno mina ya se ya gasó su mana así que más bien coloco a Borja y que hagamos la ofensiva pues descarga super explosión multi fortalecimiento y mega lada ectonato pulso claro como se fortaleció multi fortalecimiento y si pues show me pueden tener doble turno veamos si con eso acaba con ellos aunque aunque debía haber usado más bien una manipulación pero bueno aún estoy a tiempo no 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 resolución plena y mega lada vaya acabo con uno eso demuestra que aún falta que son demasiado fuertes fuertes y empieza a usar multi fortalecimiento lo cual puede ser un problema y listo entre los dos si que pueden llegar a fastidiar una estrategia en fin vamos a seguir atacando hasta que algunos caigan derrotados parece que todavía me falta mucho por para vencerlos y y y el grupo ya quedó歩 doen aniquilado